Antes que nada, quiero saludar a quienes están participando de este evento y agradecer a la UPF de Argentina y de América del Sur por permitirme ser parte de este maravilloso evento. Quiero además saludar especialmente a Madre desde la distancia y al gran equipo que la acompaña, que logra, más allá de todas las circunstancias, que podamos ser parte de esta maravillosa iniciativa global. En mi país, la República Argentina, hay un tango que dice que 20 años no es nada. Puede que sea cierto, pero lo que seguro es cierto es que 70 años es mucho, ya que para muchos 70 años es una vida. En estos 70 años, el mundo ha experimentado cambios que ni siquiera se hubieran imaginado aquellos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como consecuencias la desaparición de imperios milenarios, la división de países por muros incomprensibles, la reestructuración de comunidades donde familias quedaron divididas por decisión de terceros más que por la determinación de sus pueblos. En estos 70 años comenzó y terminó la Guerra Fría, entendida como el equilibrio inestable de superpotencias que decidieron repartirse el mundo por ideologías e intereses, más que por los valores que decían defender. Fueron años en donde los fines justificaron los medios y en ese contexto todo fue válido, sin importar las consecuencias ni las víctimas ni el poner en riesgo a toda la humanidad mediante una carrera armamentista absurda que se llevó muchos recursos que podrían, entre otras cosas, haber puesto fin al hambre y a la pobreza en todo el mundo. En estos 70 años, el hombre comenzó la conquista del espacio, revolucionó las formas de comunicación en Internet y hasta logró la clonación de especies. La ciencia encontró nuevas formas de producir alimentos y energías de manera sustentable y actualmente sufre una pandemia como no tenía antecedentes por la globalidad de su naturaleza. La conquista de territorios, la histórica forma de expandir imperios, ha quedado atrás para dar paso a la conquista de mercados. Las fronteras, otrora motivos permanentes de disputa, han pasado a ser relativas, como por ejemplo las nuevas formas geopolíticas como son la Unión Europea y el Mercosur. Experiencias que no sólo garantizan la paz en sus regiones, sino que además expresan una multiculturalidad que es superior a sus partes. Luego de la caída del muro de Berlín, el mundo ha pasado de mecanismos de dependencia a mecanismos de interdependencia. Y lo ideológico comenzó a ser relativo. Ni los capitalistas hoy lo son tanto, ni los comunistas lo son tanto. Los países centrales ya no disputan tanto el territorio, sino más bien el aprovisionamiento de recursos y la posición en los mercados. En este mundo que ha cambiado, en estos 70 años, aún sobrevive el último conflicto de la Guerra Fría. Este conflicto es la división de Corea a través de un límite ficticio que separó a familias completas durante 70 años, no por cuestiones culturales, no por cuestiones religiosas, no por cuestiones naturales, simplemente por cuestiones ideológicas y geopolíticas sin consultarle al pueblo coreano de un lado y del otro de la cerca, de ese paralelo 38, si ese era el destino que ansiaban. Si esos eran los modelos económicos que deseaban y si esas eran las formas culturales que soñaban. Ahora bien, en este mundo donde los conflictos comienzan a ser más comerciales que territoriales y que surgen ideologismos extremos, creemos que la reunificación de Corea sería mucho más que un símbolo para la humanidad. La reunificación de Corea va a decirle al mundo que la paz es posible, que la vida puede superar a la muerte, que los valores culturales y morales son más importantes que las ideologías y que con la paz podemos realizar plenamente los sueños de cada uno de los habitantes de este planeta. Como representantes de los pueblos, más que de los gobiernos, desde parlamentarios por la paz, creemos en el poder del amor, más que en el amor al poder. Creemos en el poder de la razón, más que en la razón del poder. Y no podemos más que pensar en el pueblo coreano y su sufrimiento después de 70 años divididos por una triste cerca que evita que se unifique. Desde parlamentarios por la paz, estamos, estuvimos y estaremos dispuestos a difundir ante el mundo la necesidad imperiosa de la reunificación de Corea y el fin del conflicto que, como toda paz, traerá prosperidad a sus pueblos y tranquilidad a la región. Para finalizar, deseo recordarles a las potencias que tienen incidencia en la resolución del conflicto, a los mandatarios que tienen la mayor responsabilidad sobre este diferendo anacrónico. Lo quiero hacer con un poema de Joan Manuel Serrat que dice Detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores. Con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Cada uno a su manera, cada quien, con sus modos, detrás estamos todos. Usted, yo y el del frente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás de cada muro, de cada conflicto armado, detrás de cada tratado, detrás está la gente. Muchas gracias.